Un llamado a no más cierres de medios y a tener un mundo sin mordaza formuló el movimiento que lleva este nombre al tiempo que anunció actividades por la libertad de expresión en Venezuela. Porque tú eres libre, no permitiré que mi sacrificio sea en vano. Libertad no rima con censura, ni con opciones únicas, ni con cierres. Se conjuga con apertura y con opciones diversas. Libertad es poder decidir, libertad es no imponer. Representados en la figura del prócer Francisco de Miranda, este grupo de jóvenes le pide al gobierno nacional que reflexione acerca de las medidas sancionatorias que adopta contra los medios privados, rechazando cualquier medida que se imponga. Se rechace categóricamente la hegemonía comunicacional en este país, donde todos los medios del Estado, donde todos los medios del gobierno le hacen un traje a la medida dónde, cuándo y cómo quieren a los voceros del gobierno nacional. Nosotros creemos que el periodismo es libertad, nosotros creemos que el equilibrio de la información es libertad y nosotros defenderemos a capa y espada a que ningún medio de comunicación social vuelva a ser clausurado o vuelva a ser neutralizado. Resaltaron que la actividad se llevará a cabo al mismo tiempo en diversas ciudades del país y a nivel mundial este 25 de junio. Y ese día nos quitaremos la mordaza roja y se la daremos a quien no las quiere imponer. Ese día a las 11 de la mañana nos concentraremos en la avenida Francisco de Miranda y de manera simbólica, de manera espontánea, de manera creativa, nos quitaremos esta mordaza roja que nos quiere imponer el gobierno nacional. El 25 de junio en Venezuela y en más de 30 países del mundo nos quitaremos la mordaza roja por la libertad de expresión. Anunciaron que participarán en la movilización de este sábado 27 de junio en Caracas con motivo del Día del Periodista y que esta actividad es sólo una de las tantas que se pretenden organizar en pro de la libertad de expresión y por un mundo sin mordaza. Yofrana González, El Observador. Por los obstáculos que los periodistas viven a diario en el ejercicio de sus labores, llamó el Colegio Nacional de Periodistas a marchar este sábado 27 de junio. Estamos haciendo esta convocatoria el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, allí en la avenida Andrés Bello. Vamos a caminar por toda esta avenida hasta Empalmar a la Avenida Urdanetti y llegar hasta la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Entendemos que para nosotros es muy importante que el segundo hombre a bordo del país, con poder en el país, en este caso el Vicepresidente Ejecutivo, reciba un documento contentivo con distintas quejas, con distintas situaciones que tenemos que enfrentar los periodistas. Las actividades por parte del CNP de cara a las actividades de la semana comenzaron este lunes con una jornada de entrega de volantes.